9, 10 ¡Acata! ¿Dónde están las manos? ¡Acata! ¿Dónde están los pies? ¡Acata! ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¡Acata! ¿Dónde están las manos? ¡Acata! ¿Dónde están los pies? ¡Acata! ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¿Quién es el que canta? ¡Acata! ¡Acata! Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Dónde está la lengua? ¿Dónde la nariz? ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? ¡Acata! ¡Acata! Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Dónde están las manos? ¡Acata! ¿Dónde están los pies? ¡Acata! ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¡Acata! ¡Acata! ¿Dónde está la lengua? ¡Blu! ¿Dónde la nariz? ¡Blu! ¡Blu! ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? ¡Acata! 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 Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Quién es el que toca? Díganle que salga porque lo espero para jugar ¿Dónde está Gonzalo? ¡Acata! ¿Dónde está Daniel? ¡Acata! ¿Dónde Ruth y Dani? ¡Acata! ¿Dónde está Nahuel? ¿Dónde está Nahuel? ¿Dónde está Nahuel? ¡Nahuel! No, lo que pasa es que dejé el agua calentando para el mate y se me estaba por hervir pero llegué justo ¡Tenés que tocar! ¡Ah! Acata, acata Acata, acata Acata, acata ¿Dónde están las manos? ¡Acá! ¿Dónde están los pies? ¡Acá! ¿Dónde está escondido ese sonido que no se ve? ¡Acá! ¿Dónde está la lengua? ¡Acá! ¿Dónde la nariz? ¡Acá! ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? ¡Acá! 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 ¿Dónde está escondido ese sonido que no lo vi? ¿Quién es el que canta? ¡Acá! ¡Acá! ¡Díganle que salga porque lo espero para jugar! ¡Laila, lai, 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 ¡Suscríbete!